¡Voy a entrar en el remate! ¡Que va bollando! ¡Está el gol! ¡Le atacó a la segunda Sosa! ¡Facundo Sosa remató la pelota! ¡Rubatón y quedó bollando! ¡Y esta vez se aprovechó la segunda chance de gol en el partido! ¡A los pocos minutos de los ranques! ¡A los 13 minutos del juego! ¡Tacuarembó abre la cuenta! ¡En su vuelta el fútbol profesional! ¡Facundo Sosa en el rebote! ¡No, pero no! ¡Gana Tacuarembó! ¡1 a 0 ante Cerrito! ¡La tercera fue la vencida para Tacuarembó! ¡Tres errores seguidos de la defensa de Cerrito! ¡Primero se la dejaron solo a Rumblas que se la picó por arriba y atajó el arquero! ¡Ahora en un corner! ¡También había cabezado Sosa! ¡Atajó el arquero y en el rebote! ¡El 14! ¡Facundo Sosa gana Tacuarembó! ¡1 a 0! ¡Pega primero! ¡Fútbol con Daniel López Moroy presentando el relato de Gonzalo Gabriel! ¡Fútbol! Bueno, devuelve la pelota Federico Pintado, la arroja fuera y va saliendo con el balón. Miranda avanza el número 20 en el círculo central. Toca la pelota por la izquierda. Va para Sebastián Fernández. Busca avanzar el número 8. Ataca ahora Cerrito. Él pasa al medio. Busca el remate. Tocan al medio para Brandon Barrera. No llegó por esa pelota. Se arroja con todo. Otra vez Federico Pintado. Queda del mismo. Mirá qué pelota sacó. Largo para Desunza. Busca atacar el brasileño. Va por ese balón. Despeja en el fondo Castilla. Se lo lleva por la mano, ¿eh? Le da la mano. Deja seguir el árbitro. Entiende. Se la tendría que haber marcado el cuarto árbitro. Que la va a defender. La vio. Hizo el gesto de que la vio. Pero que por la posición es una posición natural. Por eso no la sanciona. Avanza con la pelota Cerrito. El pase va para la situación Fernández. El toca al medio. Se equivoca. Le recupera bien Palacios. Y busca a través de Contradelpe. Quiere salir. Tocan al moque. El pase largo va. Pa' del Sonsa. Busca el Sonsa. Si le subo al Sonsa. Está segundo. Pa' del Sonsa. Solo está. ¡Gol! 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 El cable arriba. ¡Las corre todas! ¡Las pelea todas! Tremenda habilitación de Palacios. El seguiro se mandó como un patrón hacia arriba. Lo puso a correr. La peñola ganó. Y cuando quedó mano a mano. Definió el cable. Solo un palo derecho abajo. Para poner hasta Cuarembú. Dos a cero. Rivas quiere el panorama. Está ganando hasta Cuarembú. Nenud. Está ganando dos a cero. Y con un hombre de menos. El brasileño ve Sonsa. Puyo. Y dos a cero. Aquí en Montenegro. Había entrado en el entretiempo. Habíamos dicho que había ingresado muy bien. Es un delantero. Un querendón. La aguanta bien de espalda. En esta le mandaron un pelotazo. La supo aguantar. La llevó para adelante. Trancó con todo. Contra dos. El zaguero de Cerrito. Se la llevó en Guacuando. Y puso el finión muy bien. Contra el palo. Dos a cero. Un importantísimo gol para el equipo de Tocuarembú. Ganó dos a cero. Regilanco. Fútbol. Con Daniel López Moroy. Presentando el relato de Gonzalo Gabriel. Para los comentarios de Bruno Macelo. ¡Gracias! ¡Gracias!